Música Adultos mayores, adultos jóvenes y niños, muchos niños, festejaron las fiestas patrias jugando como cabros chicos. Más de un millar de personas llegó hasta la salitrera Humberstone para festejar con los tradicionales juegos criollos en la quinta versión de esta fiesta. Música Bonito recordar, hacer memoria con los más viejos, la gente que vivió acá y que te enseñen cuáles eran los juegos con los que ellos se entretenían. Primera vez que vengo a esta actividad y me parece súper entretenida para los niños y para mi papá también que fue de La Pampa y él viene a disfrutar y emocionarse con todas estas cosas. Hacer recuerdo de la gente que hizo un logo, un legado de vida en nuestra provincia. No hay dos opiniones. La fiesta criolla que por quinto año consecutivo realiza la Corporación Museo del Salitre en la oficina Santiago Humberstone merece un aplauso cerrado. La idea nuestra es que recuperemos nuestras tradiciones en cuanto a los juegos pampinos, por un lado, y por otro, que la familia se reúna por lo menos una vez al año en este lugar donde tienen las facilidades del caso, donde pueden participar con sus hijos en las actividades de juegos pampinos. Este es el quinto año que lo hacemos y claramente este año ha venido muchas más personas a compartir con nosotros esto que son las fiestas criollas pampinas. Quizás también está relacionado con que hicimos mayor difusión desde antes y ya muchas personas no es primera vez que vienen. Vuelven a repetir la experiencia porque esto es maravilloso de poder compartir con los niños lo que eran los juegos desde La Pampa y también tradicionales de Chile. Un millar de personas se las ingenia para llegar a la ex oficina saliterera en medio de una canícula inclemente para disfrutar de tiempos que no volverán. Los niños ahora, más de los juegos de computadores, todo eso ya lo hacen estos juegos los cabros, por eso que están un poco bobesas. Algunos de los juegos criollos más tradicionales vuelven a reverdecer laureles de la mano de un grupo entusiasta de adultos y niños que visitan la oficina saliterera por el día. Hermosa, hermosa, porque de veras que mis tíos trabajaron acá, ya una tía en la oficina Victoria, acá en Humberton también, entonces son recuerdos que a uno de veras que le vienen ahora a la memoria y cómo ellos lo habrán pasado divino porque yo ahora lo estoy pasando muy lindo. Creo que el Estado y nosotros mismos hemos olvidado a gente que trabajó, laboró y formaron un legado y ese legado está aquí, donde nosotros estamos pisando. Bonita, porque yo primera vez que vengo, en esta fecha, he venido en otra oportunidad, pero en esta fecha ahora nomás, muy bueno, entretenido, poder conocer todos los juegos que antes se hacían acá y las festividades. Para los niños, aunque la mayoría de estos juegos les son más bien ajenos, igual disfrutan junto a sus familias. El tirar tarro, el emboque, el de los huevos, eso es nomás. ¿Lo hacen todos? El trompo, de en cuando. ¿Y cuál es el que más te gusta? El de los tarros. ¿Y los otros juegos, cuál es el emboque? El huevo, el que se pone en la boca, igual he jugado a ese, el emboque y el tirar los calcetines. Eso nomás juega. ¿Votaste todos los tarros, no? No, no, no pude. ¿Has jugado algunas cosas o no? Sí. ¿Cuál? El tirado de los tarros y el huevo. ¿Y cómo te fue? En el huevo no fue mal, en el de tirar los tarros no fue más o menos. Los adultos no solo disfrutan junto a los niños, sino que también les enseñan cómo era la infancia hace apenas algunas décadas o algunos lustros. Yo me recuerdo mi niñez en Iquique, en las calles, sin pavimentar, unas calles que estaban llenas de niños y de niñas, los papás, las mamás, todos en las puertas, mirándonos cómo jugábamos a la ronda, cómo jugábamos al luche, cómo los niños jugaban a las bolitas. Y era, pero era lindo, precioso. A mí me llama la atención porque los niños que están y tratan de usar la rueda, el trompo y no saben. Y yo me recuerdo que mi hermano sí lo hacían, pues ellos participaban, hacían los juegos de la rueda, del trompo, del, ¿cómo se llama?, la rayuela. Y ahora no, los niños no lo hacen. Los monitores enseñan a los niños los distintos trucos para enfrentar el desafío de los juegos criollos y después solo se trata de hacerle empeño. ¿Qué estás haciendo ahora con el huevo? Equilibrio con el huevo hay que ponersele la boca y pasar por todos los toculos acá, hace una vuelta. Y el que tenga más tiempo con el huevo, gana. ¿Y cómo te fue? Bien, aunque se me dio como unas dos, tres vueltas, después se me cayó. ¿Habías jugado antes del emboque o no? No, ahora me vine a dar cuenta que he entretenido por esto. Y en mi casa me estaban enseñando un poco más. Y ahora lo manejo más bien, porque con esto y la lata y estas cosas son más fáciles. Hay un montón de juegos y todos son gratis. ¿Y tú has practicado algunos otros o no? Ah, sí, volantín sí, pero el que más me gusta es trompo. Sí, lo encuentro demasiado divertido. La jornada también permite la reflexión respecto a las causas por las cuales estos juegos se están perdiendo y el rol que le cabe a las distintas generaciones en su preservación. En mi caso, yo trabajo como educadora de párvulo. Trato en lo posible que todos los papás sean motivantes, ayer les decía. Y tenemos que nosotras, las educadoras, los profesores, motivar nuestros juegos tradicionales. Que esto no se pierda. Es bonito que aprendan todo este tipo de juegos que ya no se ve. O sea, hay diversión bastante. Y para ellos curioso, porque ellos no lo vivieron esto. Es curioso y... Así es, bastante le llama la atención. ¿A ti te tocó jugar con alguna de estas cosas o no? Trompo cuando era chica. Trompo y ensacado. Pero el tema de los tarros, no, no, no. Lo conocía, pero nunca lo había jugado. ¿Ya en Boque igual? Sí, también. También había hecho el tema del emboque, pero ahora lo veo y es con tarros también, porque como se siente igualmente. Los adultos disfrutan, disfrutamos, habría que decir, con estos juegos criollos. Y entendemos que las nuevas generaciones también pueden aprender a practicarlos y que eso solo depende de nosotros. Los niños de hoy día tienen otros juegos, son distintos, se entretienen de otra forma. Y esta forma de entretenerlos, yo creo que también les hace súper bien para interactuar con otros, con otros niños, con otra gente, con adultos y utilizando elementos súper simples que no tienen de tecnología avanzada, pero que son igual de entretenidos y igual les pueden servir incluso para aprender algunas cosas. Larga vida a los juegos criollos, en Handelstone o donde sea. La x'alabertadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadlipididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Gracias por ver el video.